...implicados en este movimiento y nosotros hemos, estamos manifestándonos precisamente para eso, para lograr que se nos respete nuestra forma de trabajo. Eso es lo que nos venimos a manifestar con el apoyo de Ricardo Gómez Escalante. ¿Han tenido algún problema últimamente? El sábado pasado golpearon a una compañera que está aquí presente, a mí, me amenazaron, incluso me querían golpear y aquí al compañero también. ¿Cómo los amenazan? Por ejemplo, llegan y dicen que si no nos retiramos, pues que, vamos a la violencia. Y no es nada más la advertencia, llegan y lo hacen. Llegan, nos tumban nuestros productos, las donas, las papas, los pies, los yogures, nos los quebran, nos los tiran. Son muy prepotentes, déspotas. Y toda esta gestión, toda esta gestión ha sido así. Desde que Fabricio Ibarra Rocha ha tomado como director de Comercio y Consumo esa gestión, ha sido un abuso constante, una cacería de brujas, como si fuéramos peores que narcotraficantes o secuestradores. Y lo único que hacemos es llevar un sustento a nuestro hogar. A eso nos venimos a manifestar. Y ahí está Jorge. Ok.